Bueno, estamos contigo Luis, felicidades por esta clasificación a la final. Realmente lo merecieron a un partido también que se les pudo complicar en la segunda parte, pero salieron ahí, ¿eh? Salieron avantes. Sí, sí, un partido muy duro y gracias a Dios lo se pudo manejar, salimos a dar todo lo mejor de nosotros y gracias a esta semana final, que contentos de este triunfo que ganamos hoy. Un año de preparación y ahora la recompensa para el próximo jueves, la gran final. Sí, eso es un trabajo que venimos haciendo desde que comenzamos el torneo y trabajamos muy fuerte para esto y estamos preparados para esta final. Bueno, ¿cómo viste al rival? ¿Muy complicado en la segunda parte? Al principio parece que lo dominaban sin problemas, pero luego se les pudo complicar un poco. Sí, fue un rival muy fuerte y gracias a Dios lo fuimos a manejar y trabajamos de la mejor manera y gracias a Dios ganamos, pues. Último mensaje para toda la gente que está siguiendo a los blancos. No, gracias, gracias por el apoyo y que nos sigan apoyando hasta el último. Estamos acá campeón.